Vengo a decirle adiós a los muchachos Voy, que pronto me voy para la guerra Y aunque vaya a pelear en otras tierras Voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe Ya yo me despedí de mi adorada Y le pedí por Dios que nunca llore Que recuerde por siempre mis amores Que yo de ella nunca me olvidaré Solo me parte el alma y me condena Que dejo tan solita mi mamá Mi pobre madrecita que es tan vieja Quien en mi ausencia la recordará Quien le hará un favor si necesitan Quien la socorrerá si se enfermarán Quien le hablará de mí si preguntarán Por este hijo que nunca quizás volverán Quien me le rezará si ella se muere Quien pondrá una flor en su sepultura Quien se condolerá de mi amargura Así yo vuelvo y no encuentro a mi mamá Quien la socorrerá si ella se muere Quien la socorrerá si ella se muere